Máquinas, let's go. Otro día en Medellín, vamos a ir a entrenar ahora con unos alumnos, así que vamos a por ello. Lo voy a presentar. ¿Cómo has hecho que aquí se hace crossfit? ¿Cómo has hecho que aquí se hace crossfit? ¿Él viene a la cita adecuada o no? Totalmente. ¿Cómo estás? ¿Cantando el mundo de crossfit por aquí? Sí, sí, bien. ¿Cómo estás? Siguiendo y viendo experiencias. Eso es, Máquinas, eso es. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, yo soy el jefazo que tengo en la hierba, el 9B. De acuerdo, de acuerdo. Vino a buscarte, soy de Perú, soy de Perú y los tres vinimos acá. Eso es. Eso es, bro. Sí, no, papi. Yo solo he venido a que él me deshace el pecho, ¿sabes? Sí, sí, sí. Digo, necesito unos implantes como los de Pucci. Que queden bien paradistas. Y sale, con sale, con el tío, bro. Y me decía, bro, dice, No sé qué, no sé qué. Una figura, una rosa. Yo no he visto a nadie mover gente así. Ellos van a cantar, pero tú vienes a hablarles. O sea, es como, se quedó flipado el tío. Sí. Yo estoy en jefazo. Tú te en jefazo. Yo ingresé ayer a la del primer millón, ¿cierto? Pero yo vivo en Perú, yo soy ya acá de Colombia. Yo me he suena de algo, te he visto en la boloncilla, hablamos ayer o algo. Eh, eso. Ayer nos vamos a la fotí con y tía. Entonces, yo vivo en Perú, ¿cierto? Sí. Pues yo me cambié la vida porque, bueno, ya les contaré mi historia literal. Muchísimas gracias. Voy a ser siempre agradecido por nosotros. Sí, pero cuéntale, cuéntale, dime, ¿qué te ha cambiado? Bueno, bebé. ¿Dónde haces para mañana? Por ahí en diciembre. Bueno, en diciembre estaba por allá en Bolivia. Y general usaba drogas, fiesta, lo peor. ¿Sí me entiende? Hace un año atrás también estaba por acá en Medellín, destruido, metido allá en el barrio de Antioquia. Mejor dicho, aparte yo llegué a un punto que yo me levantaba, lo primero que yo hacía era pegarme un pase de tucio. ¡Wow! Destruido. Debido a toda esa mierda, perdí a mi hijo, a la mamá de mis hijos. Bueno, gracias a Dios ella decidió alejarse de mí porque estaba literal destruyendo y dándole el peor ejemplo a mi hijo. Y yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Yo me sentía por allá, ¿sí me entienden? En lo que, ¿sí me entienden? Y estuve en Bolivia, todo por acá, me llamo, tuve un accidente, parce, por allá en medio de eso ya, vi su mensaje a mi hijo. Y tome acción, hueón, y yo, hueco, es que es verdad. Yo era con mi pie, lesión, fracturado, prácticamente, y haciendo el pecho de ejercicio, viéndote, parcero, y tomando acción. Y parce, créeme que me cambiaste la vida. Y ahora, mano, ahora me siento vivo, ahora siento que todo... Y ahora vamos a otro nivel en la sala. Voy a otro nivel, inicié, inicié, voy en la de 100, déjeme esta manita que regulo y voy a iniciar. No, no, si pasa, porque te voy a decir cómo avanzar en la sala. No, estoy, hermano, hacer conocerte fue el comienzo, para mí es el comienzo de todo esto, literal. Porque me das la fe de mano y la motivación, la inspiración, mano, me sube la energía a todo, digamos, es por todo. ¿Vas a estar en Miami? Eso es, ¿qué pasa? ¿Aquí cómo vamos? Hermano, yo también muy agradecido, te conocí en mis peores momentos, hermano. Cuando he llegado a tener dinero, yo he cometido los errores de... Cuando he terminado una relación, me deshacer el corazón, y yo veía tus videos, cómo me cambiaban, me transformaban la vida. Llegué a superar esa relación, tuve plata nuevamente. Empecé con los vicios, él me conoce cuando yo estaba fumando marihuana, yo le decía, fuma marihuana, fuma marihuana, es muy bueno. Y yo miraba tus videos, fuma marihuana, lo hacía, pero yo sabía que quería cambiar, hermano. Le dije, él me está enseñando muy bien. Hubo un momento donde me estuvo yendo muy mal a mi negocio, tomé la decisión de dejar marihuana, dejar todos los vicios. Y nuevamente empecé a despegar con mi negocio. Actualmente no tengo vicios, y estoy actuando bajo el amor, como lo dices, no, sin miedo. Me compré el BMW. ¿Estás de aquí o no? Yo soy de Perú. Sí, sí, ah, va, está en Perú, vale, vale. Solo viajé para avisarte. Y luego dicen que en Perú no se puede, aquí tenemos un jefazo en Perú, en un BMW, ¿sabes? Sí. Yo hice un reto de 30 días, cuando ya no tenía mucha motivación, y dije, voy a comprar un BMW en 30 días haciendo e-commerce. Y lo logré. ¿Y tal, hermano? Sí, voy a comprarme otro fin de año. Eso es, bro. Tenemos ahí, a Falco tenemos aquí un VIP, bro. Me acuerdo de verte en Brickell, bro. En Brickell, bro. Nos cruzamos. En Brickell, después en España, bro, en todos lados ahora en Medellín. De Mastermind, en Ibiza. Y el próximo tiene que ser... De menos 10k en la cuenta, ¿eh? De menos 10k, bro. A ver todo esto, bro. Y literal, o sea, es una historia de... Por no tener buenos hábitos. Porque también me iba muy bien con e-commerce, me iba muy bien haciendo lo que hacía. Pero tenía una panza, no me cuidaba, no me respetaba, no cuidaba a mi gente. Y Dios me lo quitó todo, de un día para el otro. Ayer justo contaba mi historia a un amigo que vino también a visitarme y me lo quitó todo. Me lo quitó todo. Sí, sí, bueno, literal. Porque... Hace así, ¿eh? O sea, tiene muy muchos alumnos que, bro, pero te lo quitas. Te lo arrebata, te lo arrebata, y no solamente te lo arrebata, sino que quedas en menos. Muchas veces te da señales, bro, te da señales como te bajan los ingresos mucho, ¿sabes? Y tú piensas que has hecho algo... Ah, sí, sí, pero la gente... Tómate que se va a un sistema, a un método, oh, es el marketing, es no sé qué. Nunca piensan, oh, puede que sea que yo esté actuando mal, ¿sabes? Yo automáticamente, cuando empecé a pasar el proceso, sabía que estaba actuando mal. Y ahí fue que yo empecé a seguir muy... Bueno, yo ya te seguía, pero siempre es como, ay, lo sigo y lo veo, pero nunca hago lo que dice. Y ahí dije, bueno, no me queda de otra, ya no. Lo único que puedo hacer es levantarme temprano, cuidarme. Y empecé otra vez mi negocio, empecé otra vez mi empresa. Empecé con otra gente, porque había mucha gente en mi negocio que tenía que sacar, que tenía que remover, que llevaba mucho tiempo conmigo. Y claro, era la gente que yo atraía. Y empecé con todo otro nuevo equipo. Siempre tienes que ser la fuente de lo que quieres atraer. Vas a atraer la frecuencia que estás. Ya estamos ahí, la VIP a otro nivel. Y aquí, Jorge. Eh, bro, tu casa me encanta, bro, porque... Sí. Sabes que yo mis mensajes que mando ofenden a muchos culturistas, ¿sabes? Y aquí tenemos a uno, ¿sabes? Y cuéntales, hermano, ¿cómo ha cambiado desde que empezaste a escuchar el mensaje en la sala? No, hermano, primero que todo agradecido por la oportunidad. Y yo siempre he tenido claro que cuando tú te ofende algo es porque hay algo dentro de ti que te está alertando, porque la conciencia te dice, ojo que hay algo que tienes que mejorar, ¿no? Y tu mensaje a mí me llegó porque yo tenía mi foco y toda mi energía en algo que, aunque a mí me apasiona mucho, no sentía que era como el real propósito, ¿no? Y yo tengo muchas herramientas y mucho valor que aportarle a la gente y tú me dijiste una frase que eso a mí me... Es una mentoría, ¿no? No, 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 me escribiste. No, 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 me escribiste. Sabemos, yo te respondí algo tan, yo te dije, hermano, me llegó ese mensaje, yo soy de Colombia y tal, y me dices, es que tú vales más que una copa. Yo quedé como, arica, ¿cómo es esto? O sea, literal, porque uno muchas veces solo se enfoca competir, competir, dieta, 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 pero se olvida de que tú no ayudas a las personas solo mostrando tus bíceps, tú no ayudas a las personas solo mostrando las piernas, sino que, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Y yo empecé a simplemente a comunicar diferente, a hablar de mi espiritualidad, de las cosas que ha hecho Dios con mi vida, y brother, eso... Yo tuve en diciembre una crisis muy fuerte, que fue cuando te dije, mi chica se fue para Australia, que te conté, me negaron la visa, yo totalmente... Todo pasa por ahora. Exacto, totalmente yo como que me eché a muerte, y yo, no, no puede ser. Empezamos a hablar de 0 a 3K en un mes. Simplemente, o sea, poniendo mi energía, poniendo mi energía, como yo pienso, pon culturista, porque tú lograr un físico así, necesitas de un nivel de obsesión masivo. Yo siempre lo he dicho, si los culturistas pusieran toda esa energía que ponen en otras cosas, oh my, pero si son los más disciplinados que existen. Yo siempre digo, los drogadictos y los culturistas son las personas más disciplinadas a reventarse en la vida. Entonces, si hicieran esa energía a crecer, pues mira, ahí ya estás el ejemplo, ¿no? Ahí estamos ganando, tío. ¿Cómo vas tú? Muy bien, excelente. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Claro que sí, vamos a por ello. Vamos a reventar las máquinas. Let's go. Vamos para adentro. Lo que veis, estamos entrenando con Jorge y todas las posiciones que te enseña, que aplicas son cruciales para, notas el pecho. Yo lo que noto a nosotros es que ya estén, nosotros ya notas súper bombeada. Exacto. Y no vamos a hacer mucho. Claro, hay veces que tú entrenas más y no bombeas tantos. O sea, hay que prestar mucha atención al movimiento, a la posición. Es como tú extrapolando a lo que tú nos enseñas. Es como que esos pequeños detalles diarios hacen lo masivo. Esos pequeños agentes, yo me acuerdo que por muchos años no me creció el pecho. Y después he empezado mucha atención a cómo entrenarlo y empezarlo a hacer. Sí, ¿no ves? Oye. Ahora, esa sí es la real. Sí, eso es lo más bueno. La real jean. Sí. Eso es. Estira, estira, estira. Pausa, contrae. Muy bien. Estira, estira. El hombro de manga. Pausa, contrae. Encierra. Eso es. Nueve, vamos. Diez, vamos. Dos más. Una, la mejor. Pecho arriba. Yes. Yo diría que la había mandado con el pecho. No, no, me gusta. Está maldioso ahí. Está maldioso ahí. Dale, dale, Paco. Voy a llegar a los tecos más pechos que Pucci. Te lo aseguro. Te ha dicho que se cambió la vida en la sala. Quiero que me contéis como pareja. Bueno, como pareja hemos tenido un poco de problemas en relacionarnos, pero encontrando el camino de Dios, dando amor y mostrando ese mensaje a las personas, es como nos hemos llegado a relacionar de una manera mejor, en armonía. Entonces, sentimos extremadamente bien por eso. Se ha mejorado la relación y ha mejorado la confianza. Yo antes también solo como que sentía que lo normal era, no sé, estudiar, trabajar, hacer ejercicio y verte bien. Pero en el fondo no sabes por qué tienes que verte bien, o sea, solo como porque vas al gimnasio todos los días. Pero ya luego cuando fui a tu sala, no era el hacer ejercicio porque te gusta el gimnasio, sino hacer ejercicio porque tú eres tu mejor versión. Y el ser tu mejor versión no solo involucra el ámbito físico, sino también mental. Entonces, ahí fue cuando yo me conecto a full y de verdad que comencé a leerlo. Y comencé a leerlo en horrorosidad. O sea, leo bastante. Y todo lo que leo me ha hecho ser mejor persona. Y veo cómo actúas y veo cómo la gente a veces te tira hate. Y digo, güey, está diciéndote la verdad, o sea, pero te ofendes. Sí, porque se odian ellos mismos. Sí, o sea, no les gusta recibir esa verdad. Y yo le digo, te lo dice desde el amor, o sea, y si te toca a buena hora. A mí me toca... Y es necesario, claro, y tenéis que hacer vosotros lo mismo. Tenéis que hablar esa verdad y os pondréis incómodos a la gente igual. Y al final es como el mundo va mejorando. ¡Bum! 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 ¡Uy! Eso lo es. La gente se piensa que... Mira, el culturista se piensa, no, se enchufa de todo, es fácil, sí, bro. ¡No! Por eso que te digo es que le he dicho que me entrene, bro. Entrenan muy duro, entrenan muy duro, bro. Pero vos, usualmente, si estás solo no te llevas a... No, 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 no llevas. ¿Vos? Ni uno mismo. Ni, ni yo, bro. Por eso, bueno, siempre el team par... O sea, ni a uno culturista, pero... Por eso me he editado aquí. Él, él siente que le parece... Yo le dije yo, mátame, bro, se mata. Es que no sabe. Él sabe perfectamente todo, bro. Pero no es como un amigo que te va a empujar y te empuja al fallo que te va a romper, ¿no? Que no sabe... Claro. Él sabe empujarte y sabe... Entender a dónde. Él te ve como tú estás moviote y sabe si te queda aún más o no. Hay gente, entrenadores, que no saben y te empujan tanto que te van a hacer romper algo, ¿sabes? Pero no me sentía completo, ¿sabes? Sentía que algo faltaba, que algo estaba mal. Yo dejé mi trabajo para dormir más. Dije, no me voy a levantar pronto porque ya no tengo gel. Sí, 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 sí. Me sentía mal, bro. Sí, bro. Vi tus videos, inspiración. Sí, cero, bro. Sí, cero. Cinco años de marihuana y pum. Cero drogas, cero alcohol, gimnasio, dos veces al día. Dejó el trabajo para dormir más y se dio cuenta que eso no era nada, ¿verdad? Yo soy de Ecuador. Mádele un mensaje a la gente de Ecuador que dice, yo soy ecuatoriano y no puedo. Diles. Bro, pues tú eres ecuatoriano. Aquí hay otro ecuatoriano que tiene un BMW. O sea, tengo un chaval aquí en Colombia que creo que es de no sé en qué parte. Yo en Colombia he sacado a comprar un BMW. Bro, o sea, el dinero se puede hacer en cualquier parte del mundo. El físico igual. O sea, aquí tenemos, mira, a Jorge, a mí y siempre la gente va a poner excusas. Va a decir, oh, esteroides o niño de papá no sé qué. Por Latinoamérica. Por Latinoamérica. Pero al caso siempre tienen que echar la culpa a alguien que no es él. Que son blandos. Que no quieren poner de trabajo. Así de simple. No tienen ni idea de la cantidad de trabajo que requiere generar dinero. Así es. Que no lo pueden ver. Si tuviera una cámara 24-7 en mi vida diría, no, no, no lo paso. Prefiero dormir. Yo lancé mi coaching solo viendo tu contenido gráfico. Sí, sí. 2K, 2K, 2K. Sí, sí. Luego tomé una clase con Mati, que es tu Blackroom. Sí, sí, sí. 8K. Sí, sí. Al mes siguiente. Más locuras. Claro, no. Desde Ecuador. Bro, él tiene conocimiento. Él ha invertido en mí, sigue en mí. Está en mi Blackroom ahora. Acaba de hacer 80.000 el mes pasado. Sí, es una vez. ¿Sabes? Empezó conmigo en la VIP en 25K. Le dimos la vuelta al negocio y ya está en 80K. Sí. No es casualidad. Es una sabiduría que funciona, bro. Te la aplica. Ya está. Ya está, bro. Ni más, ni más. 1, 2, 3, 4. Venga, venga, venga. Arriba. 1, 2, 3, 4. Vamos, vamos. Venga. 1, 2, 3, 4. Una más, una más, una más. Venga. 1, 2, 3, 4. Eso es. Fallo. Fallo en las push-ups. Vamos. Vamos. No, vamos. Unos besitos. Sí, sí. Vamos, рopon Unos regalos. Te traigo unos detallos. Fitti. Y cuando los vi piensé en vos. Oh, 근데. Yeah, gracias padre, es al B為什麼, Oye. Gracias, güoe, no. Much sanctuary, en sí. qualify, oye. Mira, brutal máquinas. Claro, bro. America, bro. A mí no me escuches, bro. No, por favor. Escucha mejor a tu profesor con panza, que llega en Altima a la universidad. Un profesor mío de educación física con barriga. Sí, ¿no? Eso es. Cuando ves a gente que está muy fuerte, te piensas que son muy antipáticos. ¿Sabes? O cuando ves a gente que tiene mucho dinero, te piensas que son muy antipáticos. Eso es como lo general que se piensa, ¿no? Cuando tú ves a Jorge, eres una gran persona, todos vosotros. Yo tengo un colega en Los Ángeles que era una bestia. Iba en un Maserati y yo creía que era un estúpido. Y cuando hablé con él, dije, es un tío de puta madre. O sea, realmente la gente siempre juzga por las apariencias, ¿no? Y una chica, esta que entrené con ella ayer, lo mismo. Me juzgó al principio, oh, este no sé qué, tal. Y luego vi un podcast mío y dijo, wow. Y ayer me conocí y dijo, wow. Es como nunca he conocido a nadie tan humilde como tú. A mí me pasa mucho que me dicen, no, es que no pienso que seas tan inteligente. Como que creen que porque tenga músculo tiene que ser bruto. Sí, sí, sí. Es que no estudias. No tienes tatuajes y ya eres, sí. Pero es la gente que juzga, bro. Al final, ellos se joden a ellos mismos. Se cierran puertas a ellos mismos, ¿sabes? Yo pienso que si alguien tiene dinero o tiene un buen físico, no es tonto. O sea, antes es muy inteligente. Debe tener conocimiento para poder lograr eso. Es como la gente que se aprovecha de la gente que tiene dinero. O ese dinero se lo voy a cobrar más, bro. Precisamente tiene dinero porque no es tonto. No es tonto. Se pasa por echarte del inteligente, del inteligente. Aprovecharte del tonto, ¿no? Se cierran la puerta a la que tiene dinero. No! No, no, no. Lo hacen nada con pa' 해야 de estaris, ¡gues con el científico des corafufe de preparación dignair. A ver. 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 ¡Das son por eh carih서�, te cogershaped el g pie. A ver. Esra y los hermanos, trajo de rocen un bambú. Es decir, te cogero. Nos son dos. La otra vez te Workne en哎. Eso lo supe. Y emparecero. Claro que ya laяла. Estamos en el gimnasio Máquinas y estoy seguro que también tú, tú ahora estás en el gimnasio que aunque vas a full ahora, pero tu mentalidad en la vida es distinta, o sea, antes el foco seguro era gimnasio y gimnasio, y mi gimnasio y gimnasio, pero es como yo me voy al gimnasio y me empuja el límite para que este cuerpo que estoy construyendo, estoy en la mente más fuerte y para que esa mente la pueda usar para mi vida, no es solo cuerpo, cuerpo, cuerpo porque normalmente muchos culturistas o gente que se enfoca mucho en el gimnasio es muy débil de mente, no, le dicen, tienes el gemelo pequeño, ya se ofende, es como bro, tranquilo, aunque te digan lo que te digan, no te puede afectar, entonces usamos el físico para construir una mente fuerte y luego en el día aplicamos para construir una sabiduría, que es esto lo importante que realmente va a impactar vidas, porque como él dice, un bíceps grande no va a cambiar una vida, pero el cómo consigues un bíceps grande, si va a cambiar vidas. Eso fue lo que realmente me hizo entender el mensaje tuyo, o sea, cuando tú me dijiste eso, yo como que ok, yo tengo una mentalidad muy fuerte y muy determinada para construir ese cuerpo, pesaba 65 kilos, peso 98, pasar de 65 años se requiere de mucho trabajo y músculo, porque tú pesas de músculo y yo dije ok, si yo tengo esa determinación para mi negocio, la rompo, me enfoque, lo estamos haciendo. Ya has rompido tu negocio, bro, es así, y ahora seguiría creciendo. A uno, a un mejor, ahí, usélo, usélo, usélo al frente, vamos, 5, 4, 3, 2, suave. Suave, suave, suave. Quería pecho, en medio. Yo le dije a ella que me reventara el pecho. No hay más. La gente tiene que ser humilde. Yo le dije a Jorge, tu entrenas mañana y yo te sigo. Vamos a aprender de ti, sabes? La gente tiene mucho ego, se piensa que son los mejores en todo. Entonces, ¿dónde está tu cuerpo? ¿Dónde está tu mujer que está que te cagas? ¿Dónde está tu comunidad? ¿Dónde está tu Bugatti? ¿Dónde está tu conexión con Dios? Seguramente no tengas nada. Y aunque tengas todo, no eres nadie, bro. El ego no es el de arriba, es el de abajo. ¿Sabes? Parece que a la gente le encanta sentirse que es el mejor. El superior. Claro, el superior. Pero al final son ellos que se están jodiendo. Como, yo inconscientemente se lo hago ahí y él me va a hacer a mí. Porque él en ese momento está follado y no piensa. Y cuando acaba, no digo que no sé si lo iba a hacer. Pero quieres soltar. Pero ahí es cuando te lesionas. Pues despacio. Porque ahí es cuando tienes tu músculo tan tenso y sueltas y te partes. Pero él no sabe nada, yo tampoco. No llevamos 12 años entrenando, ¿sabes? Nada, tú entras hoy y ya lo sabes todo. ¿Tú cuántos años llevas entrenando? Desde el 2010. Eso son 13, 14 años y yo 13 años. O sea, ahí tenéis casi 30 años de entrenamiento juntos. ¿Sabes? Pero la gente me encanta despreciar. El que lleva 14 años dedicado a algo sabe más que tú de ese algo, ¿no? ¿Sabes? Y si no lo quieres ver, pues tú que te estás jodiendo. ¿Sabes? El que ha generado 30 millones de dólares sabe más que el que no ha generado nada. ¿Sabes? Es como los primeros 5 millones son difíciles. Los siguientes también. Pero después de 20, 30 millones vienen como las sopas, ¿no? Es demasiado fácil. Es así. Pero eso lo dice todo el mundo. Si tú hablas con gente que hace 100 millones al año te lo va a decir igual. Tú mira lo que dice un millonario. Los primeros 10 millones son muy difíciles. Los segundos 10 son menos difíciles. Ya después es como vienes solo, bro. Si sabes usar tu dinero. Es como yo. Yo lo tengo que cagar masivamente ahora para dejar de hacer dinero. Yo tengo que empezar a meterme coca. Y hacer el gilipollas. ¿Sabes? Para dejar de hacer dinero. Es imposible. ¿Sabes? Es demasiado fácil. Pero claro. Ahora es fácil. Pero yo sigo empujando. ¿Sabes? Seguis incomodando. ¿Eh? Exacto. Al igual que tú te sigues incomodando entrenando. En cuanto dejas ya paras, ¿no? Vamos a ir, bro. Bueno, bro. Lo sigo. Ahí estamos, máquina. Eso es un entrenamiento de pecho. ¿Sabes? No necesitamos cirujanos aquí. Pero bueno, eso lo dejamos a las mujeres, eso. Pasivo, bro. ¿Qué tienes, Jorge? Hay un consejo que tengas para todos. Para cómo ganar masa, bro. ¿Qué tienes para la gente? Bueno, lo importante siempre es tener en cuenta una triada. Yo lo llamo la triada. Nutrición, entrenamiento y descanso. Eso tiene que estar, como dices tú, de manera congruente, muy alineado. Porque puede que entrenes muy duro, pero si tú ahorita llegas a casa y no tienes la nutrición adecuada, no va a pasar nada. No va de nada. Entonces es importante eso. Y el descanso. Entender como el descanso. Aprender a conocer tu cuerpo, cuánto es esa tolerancia del dolor entre una sesión y la próxima. Digamos. Yo creo que en dos días no vamos a poder hacer pecho. Por esos dones, ¿no? Con las agujetas. A esta intensidad, ¿no? No. A esta intensidad no puedes. La cosa es que no puedes entrenar esta intensidad. Ni de broma, bro. Claro que no. Así que al final es eso, bro. Yo personalmente he descansado días y noto que sin descansar ningún día entreno más. Obviamente el pecho no lo voy a dar en dos o tres días. Eso es. Hago frecuencia dos, ¿sabes? Pero no le doy el pecho. Entonces, a ver, hago burpees y eso es pecho, pero no entreno directamente. Exacto. Entonces es como tener en cuenta eso. Y también a medida que tú vas creciendo, en cuanto a tu capacidad de entrenamiento, vas generando más tolerancia. Sí, sí, sí. Puede que antes de esa intensidad nos demoráramos tres, cuatro días. De todo modo, la realidad, bro, es que esa intensidad de entrenamiento es muy poca gente. Exacto. La realidad es esa intensidad de entrenamiento muy poca gente la hace. Sí, sí. Realmente, ¿a quién le está dando el consejo, sabes? Es como esa capacidad que tú tienes, dirás, sufrimiento, la va a tener la gente que lleve años. Pero la idea es que vayan construyendo esa capacidad que también es muy alineado a tu mensaje. O sea, tú tienes que aprender a cada vez empujarte más. O sea, yo cuando empecé no era capaz de soportar un entrenamiento. No, no, no. Pero fue progresivo. Eso es lo principal, que tú te vayas empujando cada vez a más. Físicamente, mentalmente, espiritualmente, económicamente, en tu relación. Siempre cuando dejes de empujar es cuando vas a empezar a caer. Así que ahí estamos. Let's go, let's go. El 29 de julio, dice que Dios le dijo algo. A las 9 y 50 de la mañana. A las 9 y 50 de la mañana. Yo estaba leyendo y yo, wow. Y lo escribí. Yo dije, lo voy a escribir porque yo sé que se va a hacer realidad. Eso es el 29 de julio. ¿A qué estamos? Oye, estamos a cuatro. O sea, era mucho antes de que tú vinieras. Estamos a cuatro de agosto. De agosto. Pero eso hace días. Vale, vale. Sí, sí. O sea, hace días. Sí, sí, sí. Mira, ponlo al lado. Y lo escribió. Está post ahí el 29 de julio. Y eso lo dije ayer de entrenar. Se lo dije ayer en la noche. Guau. El poder del pensamiento, hermano. Pueden tener cuentadores en Medellín. Oh, sí. Ganando, ¿no? Ganando. Esa es manifestación, bro. Sí. Literal, pero claro, es alineación. Es alineado. Es un mensaje que te viene cuando estás alineado. O sea, la gente, oh, voy a tener un Lambo. Y estás drogándote. Es un sueño, es un día real. Pero cuando estás completamente alineado y te van viniendo cosas, es el camino, ¿no? O sea, si tú creíste en ella, tuviste fe. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ayer me dice, fui con algo. Yo sé que se va a dar. Eso es, claro que sí, bro. No tengo ninguna duda. Yo sabía que le iba a conocer. Lleva tiempo en la sala de tu primer millón. Yo estoy orgullo sobre él porque él es un culturista que viene de ese fondo, que al final es el mismo que vengo yo. Y el cambio que ha hecho, hermano. Cuéntales, cuéntales el cambio que has hecho. Bueno, Máquina, gracias por la oportunidad. Como dices tú, bueno, yo soy un chico que viene de una ciudad acá diferente de Colombia, de cero. Me viene a vivir a Medellín. Bueno, aquí empecé con el tema del culturismo. Pero siento que no estaba tan alineado porque Dios me ha dado ciertas habilidades, ciertas virtudes que no estaba explotando. Eso es. Y tú me hiciste darme cuenta de eso. Empecé a darle ese mensaje al mundo. Eso es. Con mis bíceps. Eso es. Conectar también con esa espiritualidad y servir sobre todo. Empecé a servir y gracias a Dios. Y es colombiano, está en Colombia y ya está facturando como coach online. Fe, hermano, eso es fe. Siempre, hermano. Que se puede. Todo el mundo puede. Gracias a ti y seguramente vamos a seguir creciendo. No lo dudo. Como dices tú, si pongo ese enfoque y ese trabajo que pongo como para el culturismo, lo puedo extrapolar a cualquier área de mi vida. Bien. Así. Brutal, bro. Has hablado genial en un minuto. Eso es lo que ves. Tienes que aprender. Tienes un minuto. Es como si empiezas a decir estupideces y no has dicho nada, pues... Se te fue. Se te fue. Se te fue. No. La gente tiene que aprender a hablar. Hablar no has podido decir lo mejor en un minuto. Y eso al final es porque lee, escribe. Es un proceso. O sea, la gente se piensa, ¿qué tengo que hacer para hacer dinero? Es como... Bueno, es un proceso diario. Eso es lo que te digo. O sea, ¿cómo compras un Bugatti? Bueno, yo me levanté un día y no sabía ni qué había comprado un Bugatti. Y me lo compré. No estaba pensando en ello. Estoy sumergido en el proceso. Está haciendo, como yo qué sé, 60, 80K al mes y está gastando 4K. No puedes estar haciendo eso, bro. Eso es una estupidez. Claro. Es que gastan mucho más. Entonces depende del momento. Hay veces que yo me he gastado toda mi cuenta de banco y le he arregado todo. Tienes que saber cuándo y dónde y en dónde. O sea, no es tan simple, bro. Es como... Realmente es una habilidad que desarrollas con los años. Claro. O sea, yo puedo ver a cualquiera de vosotros. Y eso es lo que sobre todo hago en la VIP o en la Blackroom. Es, eh, bro, ¿qué estás generando? ¿Cuánto tienes en la cuenta de banco? ¿Cuánto has hecho de los tres meses pasados? Ok. ¿Cuánto estás gastando? Ok. Compra esto, haz esto, haz esto. Lo puedo ver así, bro. Porque yo lo sé, lo he hecho. Puedo ver lo que va a pasar en tu situación, con tus hábitos, en dónde estás, con lo que estás generando, dónde poner tu dinero. Bueno, porque tengo esa experiencia. Claro que llega un hombre que ha comprado y vendido cien edificios y puede simplemente verlo y te hace así si va a hacer pasta o no. Porque lleva tantos. O sea, al final es esa experiencia de hacerlo una y otra vez. Ya no solo lo he hecho yo, sino que lo he hecho con cientos de personas. Les he dicho dónde poner su fucking pasta. Y tengo tanta experiencia y tanta habilidad y tanto tiempo que es una habilidad que tengo. Como él entrenar o yo. Entonces, no te puedo decir, oh, gasta un ochenta. No es eso, bro. Claro. Sabes, a veces que he gastado un cien por cien. A veces que no. Entonces todo depende, bro. Y al final todo depende de cómo te sientas, bro. Es como, cuando estás muy alineado con Dios y te dice una cosa, es como acatas. Ya está. No cuestionas. Es lo que te digo, no cuestionas. Pero claro, esa conexión la tiene mucha gente. No. Y luego el que la tiene, está emprendiendo, está en forma. No suele. Porque el que está conectado muy con Dios no suele estar en forma. No suele... O sea, eso, ¿qué pasa? Cuando lo estás desarrollando todo es cuando tienes superpoderes. Claro. Bueno, yo mucho me metí al VIP porque yo genero dinero de mi negocio, pero mi negocio es un negocio de cash flow. O sea, no que... Es el mejor negocio, el cash flow. O sea, al contrario del cash flow, lo mío es e-commerce. Entonces yo más vendo, más mercadería tengo que comprar y más tengo que invertir en pauta. Claro. O sea, todo mi profit. Y a mi hijo, por mí me quemaría todo. No, no, claro. Tienes que tener, obviamente, para eso, bro. Obviamente tienes que tenerlo en cuenta. Claro. ¿Sabes? Y son como proyectos porque yo digo, bueno, el mes que viene, el último mes, crecí un 40%. De todos modos, eso es lo que estás haciendo ahora, bro. Porque tú, por ejemplo, si... Llega un momento que seguramente te canses de hacer eso, bro. Y a lo mejor puedes enseñar eso. ¿Sabes lo que te digo? Claro, es que ahora abrí mi mentoría para enseñar eso. Pero, no sé, siento que lo cobro súper barato, bro. Mi sala vale 30 dólares al mes. No, pero es muy barato, bro. No puedes cobrar al menos de 100, ¿sabes? Claro. Y aparte, o sea, el foco es como mindset, hábitos, o sea, todo esto de... Vos, vamos a crear una marca. O sea, esto no es hacer dinero rápido. Sí, sí, sí. Vos, vamos a crear una marca. Y para crear una marca, tenés que ser una persona... No te preocupes, pero eso saltaremos en la 1. Ah, bien. Uf, sí. Ey, aquí estamos con foco, no es casualidad. Se metió alguien en pie el otro día y aquí estamos, bro. Aquí estamos, entrenando, dándonos todo. Cuando te crucé en Brickell, ¿eh? En Brickell, después en España, en Ibiza. Después en Ibiza, ahora en Medellín. Ahora acá en Medellín y siguiendo ganando, siguiendo ganando. Por arriba. Equipo invirtiendo todo y escuchando mi conciencia. Me dijo, ey, invertí tu pasta en tu mentor. Eso es. En quien te sacó de la ruina, en quien te sacó de menos 10k a llevarte a más de 400k con puro mindset, hábito y dándole eso a mi gente. Eso es lo que no tiene la gente. Él ha ido de menos 10k a más de 400k generados. Pero tú crees que vas a generar dinero sin invertir. No funciona así, bro. Tienes que poner tu pasta en ti. Busca a alguien que está haciendo lo que tú quieres hacer, que ha hecho lo que tú quieres hacer, que tiene lo que tú tienes que tener y que te enseñe, bro. Eso es que no es muy difícil. O sea, luego tienes que aplicar. Y sin miedo. Sin miedo. Gracias, mi hermano. Saludos. Nos vemos en unos días. Lo que necesites acá, estamos al servicio. Máquina, un placer. Nos vemos, nos vemos. Saludos, hermano. Claro que sí. Un placer. Chao. Cuidote. Chao. Chao. Parce, nos vemos en Miami. Nos vemos en Miami. Nos vemos en Miami. Seguir ganando. Dale, dale, bro. Es ahí. No, mi última foto acá. Gracias. Bien, bien. Un par de veces. Eso es. Gracias. Máquina, literalmente, de llegar en scooters de cientos dólares a llegar en un coche blindado con seguridad armado, por si acaso hay algún inútil por ahí fuera. Y con toda mi gente aquí. Es como ese era el objetivo, bro. Petarlo y compartirlo con mi gente para que ellos lo peten. Vámonos. Y si no te lo crees, sígueles. Y les ves crecer. Vamos a por ahí.